Hola, muy buenas a todos. Aquí Albert del proyecto Resident Evil 4 HD. Ya por fin llegamos casi al final del juego principal, de la campaña principal. Hoy vamos a ver el penúltimo capítulo. No hay nada excepcional en este capítulo en comparación con la versión de julio del 2018, pero sí que he hecho un montón de retoques menores, sobre todo en las cinemáticas. Me he entretenido bastante en recuperar efectos que se habían perdido en la conversión a PC. Ya veréis las explosiones, sobre todo, y ciertos efectos de luz que no había dado cuenta que habían desaparecido hasta ahora. Ya sobre la marcha os voy contando las mejoras que hay respecto a la versión anterior. Y vamos a ello. Para empezar, el efecto de la luz de la linterna, al igual que en la zona de U3. Ahora hay dos focos de luz, uno más pequeño y uno más grande, que hacen que el efecto de la linterna sea un poco más realista. Después lo que es la máquina de escribir, creo que por fin ya la dejaré así. He arreglado algunos pequeños errores que había en las teclas. Aquí veo que aún queda una Z invertida y una C invertida, pero lo demás ya está todo. Ya veo que voy a tener problemas de inventario durante este vídeo. También he solucionado un pequeño problema que había en todas las juntas. Se notaba un cambio, un corte brusco en algunas paredes y algunos suelos. Eso es porque a partir de cierto punto esto era un modelo 3D y a partir de aquí era otro modelo 3D diferente. y las normales de los vértices que coinciden no tenían unos valores idénticos, con lo cual hacía que la luz de estos polígonos fuera un poco diferente que la de estos polígonos y generaba una especie de corte. Si eso sucede en otras partes del juego es por eso, porque son dos modelos 3D diferentes que coinciden ahí en ese punto. aquí ya ha arreglado el cuello de Sadler. No. 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 Lo del cuello era el sombreado, que no tenían ningún tipo de sombra. como alguien me comentó parecía que fuese una cabeza de muñeca insertada dentro de la capucha. Queda un poquito mejor. En la cinemática de continuación parte de las mejores de las texturas, que por cierto eran texturas exclusivas de los ganados que aparecen en esta cinemática. Me las prometía muy alegres cuando llegué a esta zona porque pensé que no habrá que hacer nada en esta cinemática. Texturas exclusivas con chaqueta de camuflaje y tal y cual. Así que he tenido que rehacer todas las texturas de estos enemigos que aparecen durante la cinemática y veréis que en el momento de la explosión he mejorado bastante lo que es el brillo, que pareció como una explosión de juguete, ahora es un poquito más realista. El helicóptero, algunos arreglos por aquí y por allá, retoca de texturas y lo de siempre. ¿Viste algo? No hay problema. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Yeah, there'll be bullets. Y-ra los de pólvora. There'll be bullets. Nah... Allí está. I- I- ¡Suscríbete al canal! La verdad es que me pasé unas cuantas horas para arreglar el helicóptero. Aquí he quitado el palo ese que había en medio y lo he sustituido por este arco de aquí. Más que nada por no añadir una colisión ahí en medio, que hubiese roto un poco lo que es la inmersión en el juego. No recordaba lo escandalosa que es esta zona. También he arreglado un poco la minigun de aquí, unos ajustes de mapeado y de modelado. Oh, me ha dado. Puñetas. Oh, qué mal. Ahora. Ahora es tarde. Oh, qué mal. No. 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 ¡Oops! Antes creo que estos ganados aparecían como de la nada, muy de repente. Por cuidado que tengo un poco más de fondo esto, para que se vea como que vienen de ahí al fondo. ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Oops! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! a ver... lo bueno de que me den tanto es que gasto hierbas y tengo espacio extra. ¿Dónde estás disparando? No, no. No, no. ¿Habéis visto el faro este? cuando llegas a esta zona de ahí ves que hay una luz que va de lado a lado, en el suelo, y el foco ese se está moviendo, pero olvidaron ponerle el efecto de luz. y no me acuerdo cómo he conseguido anclar esos efectos al movimiento del foco. a ver si que recuerdo cómo, pero es bastante complicado, la verdad. ya está, no? sí. joder, qué asusto me he dado. no me hagan ¡Ah! ¡Ah! Otra vez tarde... No sé si me alcanza... No. ¡Hostia! A ver dónde me dejan ahora... ¡Ah! ¡Coño! Así los veis de cerca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Zas! En toda la boca. ¡Ah! 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 Una cosa que creo que ya arreglé en la versión del 2018, ahora no lo recuerdo muy bien, es que cuando usas como se llame esto, el sonido queda activado para siempre. El sonido del mecanismo sigue sonando hasta que abandonas la habitación. O sea, un fallo de la conversión del juego, otro más. y nada, ya lo he solucionado. ¡Ah! 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 Era algo que realmente tardé en darme cuenta, porque como hay tanta música, tanto ruido en esta zona, hasta que un día no me cargué a todos los enemigos y quedó todo en silencio, y el ruido ese continúa sonando, pues no me percaté de este fallo. Yo creo que aquí hay algún problema con el archivo de ruta de los enemigos. le echaré un vistazo, porque puedo editar por donde van los enemigos. si, si, realmente aquí hay alguna cosa que no está bien. creo que me he dejado alguna cosita por aquí. y 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 en esta zona pequeños ajustes de mapeado de texturas que retoco por aquí y por allá que más que más durante la cinemática otra vez las explosiones que ahora tienen un poco más de brillo y poca cosa más si lo que es el fondo la bóveda del cielo es un poco más amplia que antes se notaba bastante que estaba muy recogida que el horizonte estaba realmente cerca del personaje y 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 aquí termina la aparición estelar de Mike que por cierto le retoqué bastante lo que es la textura del guante bueno y lo poco que se ve de Mike me pasé un par de horitas para arreglarlo y aquí añadido un poco más de brillo que antes parecía una pequeña hoguera de campamento y que me dejó la esmeralda en el otro lado y y ahora me dejó la otra desastre vale ahora sí y nada más empezar esto yo lo llamo el rincón de segovia esta pared es la famosa piedra esa que hay en segovia estos dos pilares que hay aquí forman parte de un arco en la entrada de una casa normal y corriente que hay también por ahí en segovia y estas puertas son la entrada de un parking privado también en una casa random en segovia y después esto es del castillo de chepstow y los detalles que hay por aquí abajo del castillo de raglan ahora os lo enseño pero antes he cambiado toda esta estructura que había aquí antes que era una cosa totalmente aleatoria habían puesto ahí unas cuantas columnas una estructura así como de zona en construcción pero era una especie de antenas de telecomunicación ahora lo he reemplazado por lo que es el modelo real de la zona en donde se produce la batalla final esta es la zona donde en la última en la última zona de su minijuego tiene que circular para luego llegar al otro lado por ahí detrás desde donde lanza el lanzacohetes a Lyon a esta otra zona muy guapa esta pared también es el castillo de chepstow el emblema del castillo de raglan estas columnas también del castillo de raglan esta zona es un respiro después de tanta textura de laboratorio y textura industrial ahora veréis en la cinemática que viene a continuación que he moldeado la zona de sombras del suelo para que la sombra de Lyon engaje perfectamente con todas las ondulaciones de la arena que hay en el suelo y aparte el brillo del cuchillo de Ada que antes había desaparecido no 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 el parásito fuera de tu cuerpo. Siempre me ha molestado un poco que mientras pronuncia la última frase Eida tendría que estar jadeando un poco. De hecho en la animación facial se nota que aún le está costando respirar, pero la actriz de doblaje, Sally Cahill, se ve que alguien no le indicó bien que esa frase la tenía que decir jadeando, y la dice Norma. Bueno, pero que ya fallo. Sí, lo del brillo de cuchillo de Eida que comentaba es cuando saca el cuchillo que brilla. Eso es algo que me olvidé comentar en el vídeo anterior. Durante la batalla de Krauser hay un montón de momentos en que los cuchillos brillan, y todos esos brillos en la versión sin modificar habían desaparecido, es algo que se perdió en la conversión. Prácticamente todo todo ese tipo de brillos durante las cinemáticas ha desaparecido. Y bueno, lo estoy restaurando, evidentemente. esta puerta está delante de la plaza de las donas del 36 en barcelona, por si alguien quiere pasar a visitarla. hay algo que os comentaré en un vídeo posterior que voy a hacer sobre zonas beta que he encontrado en el juego, es algo muy interesante, que conecta esta zona con el laboratorio donde está Ashley ahora mismo capturada. os lo enseñaré porque lo he descubierto hace un rato y me he quedado un poco flipando porque es que es prácticamente una zona entera, una versión beta y descartada. no es muy grande, es básicamente un pasillo exterior que conduce de una zona a otra, pero realmente no me lo esperaba. a partir de ahora todos estos objetos ya no los recojo ahora porque no tengo espacio en el inventario. como después puedo volver aquí con Ashley y ya lo cogeré después. saco este y le he añadido unas cadenas aquí. eso me pregunto yo. si examinamos el saco en el programa 3D, dentro no hay absolutamente nada. tal como era de esperar. aquí he hecho un truquillo a ver qué os parece. ¿notáis las sombras del suelo? tengo que sincronizarlos un poco mejor con el movimiento porque ahora mismo no están bien sincronizados, pero creo que se puede ajustar. incluso el tiempo de aparición y desaparición para que quede un poco mejor. en realidad son dos efectos que están situados en el mismo sitio que usan dos texturas de sombreado diferentes, entonces se van alternando y van apareciendo y desapareciendo, pero a tiempos diferentes, de tal manera que cuando uno no está, el otro sí que está, y viceversa. he dicho que no iba a coger nada, pero al final sí, lo que se pueda. leo ah leo ah leo ah así lo o No, 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 no. Era una bonita historia de amor. Demasiada pasión para Leon. Todas las hierbas amarillas que me quedan son para dar sedas a Ashley. No, no pienso gastar el tiempo. Madre mía. 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 en esta zona he ajustado algunas cosas en cuanto a las otras, pero en este caso he querido darle un poco más de riqueza. Por ejemplo, esta luz que ya estaba aquí la he encendido. Apenas se nota cuando pasas. Tienes que mirar arriba y decir está encendida, pero da un poquito más de riqueza visual a la zona que es bastante plana. Después de toda la zona de ruinas, la celda por la que hemos pasado, llegar aquí desanima un poco. Se han esforzado bastante poco. Es como muy plano, todo muy igual, así da un poquito más de alegría. He añadido los boom maps a las texturas estas que antes ya tenían brillo. Le puse brillo en la versión del 2018, pero además tienen el boom map para dar un poco de textura a ese brillo. Es lo mismo un brillo normal y corriente que parece que sea una textura totalmente lisa e impoluta. Hay que ponerle un boom map que le da un poco de textura al brillo. Así. Tarde tiempo en darme cuenta que esta música no es igual que todas las anteriores de la isla. Es un remix de la primera que suena al llegar a la isla y empiezan a aparecer los enemigos. a la isla. Sí, ¿seguro? es que me ha despistado que tengo los auriculares puestos al revés y lo de la derecha lo oigo a la izquierda y viceversa. Me los voy a cambiar. Vale, ya los tengo bien puestos. me he distraído. ¡Adiós! Me he dispersado un poco. Aquí no ha pasado nada. que no me ven. No. 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 Que mal. ¡Hola! El del payolo rojo es el que lleva la llave. ¿Dónde apunta? El primero en venir, eso es raro. No me fastidies. Esto me ha tocado las narices un poco. Ah, otra vez. A saco, a saco, a saco. Pasando de todo. No. 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 ニakana. No. 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 no puede ser... ahora sí, ahora sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ah! ¡Ay! Ya está. ¡Ja, ja, ja! Dios, me va a dar algo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! no sé si he recogido la llave, no, aún no. No, no, no. No, no. No, no, no. No lo he visto, pero de dónde he salido. No, no. Aquí habréis notado que he añadido la sombra esta. Ya que está en el suelo lo más normal es que también alcance a Leon. Uff, qué tranquilidad, dios. No, no, no. Ahora vendrán a la segunda tanda. No, no, no. No, no, no. Joder. Pero bueno. No, 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 no. Madre mía. Ay, ay, ay. 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 oh mira que bien. Toma. Caray. Por fin. Creo que tendré que recortar un poco el vídeo. O no, pondré una marca de... el que quiere saltarse todas las veces que me matan, que salte al punto tal y ya está. Porque igual hay gente que le hace gracia ver cómo juego y cómo me matan. Y después hay gente que se va quejando y dice ¿por qué tengo que estar viendo cómo juegas y cómo te matan? Yo solo quiero ver tus texturas. ¿Qué quieres que te diga? No te lo topes tan en serio. Llevo seis años haciendo el proyecto, no te va a venir de diez minutos más para ver una puñetera textura. si habréis notado que el sonido no encajaba con el movimiento de la compuerta. Creo que es porque la compuerta se abre el doble de rápido al jugar a 60 fotogramas por segundo. Por eso el sonido tarda más. Creo que me he dejado alguna cosa. Pero bueno, ya vendré luego con Ashley en el próximo capítulo a buscar lo que me he dejado. por cierto, algo que no os había contado sobre la sombra esa de la reja. Esto de aquí he tardado como un día en conseguir que esto funcionara bien. Para los que no sepáis cómo funciona esta luz, esto es una textura que está proyectada desde el cielo. Entonces para que tenga esta amplitud y llegue a abarcar toda esta zona de aquí, desde aquí hasta aquí, es una sola textura que tiene el dibujo en L con la reja esta, pues está proyectada desde más o menos a la altura del tejado ese de arriba del todo. Más o menos por ahí empieza y se proyecta hacia abajo como si fuera un foco y en el cristal del foco hubiera el dibujo de la reja esta. Entonces para conseguir que cuando esté en el nivel superior no me alcance la sombra en un formato más pequeñito, he tenido que generar una nueva entrada en el archivo CAM, que son los ángulos de cámara, de tal manera que cuando estoy en esta zona, desde aquí, desde que terminan las escaleras y toda la zona de aquí abajo, el juego llame a un grupo de luces que contiene esta sombra. Las sombras también son parte del archivo de luz. De tal manera que cuando estoy un poco más arriba, llama a otro grupo de luces que no contiene esa sombra. de esa manera cuando estoy arriba no alcanza el personaje. Si no hubiese hecho esto, ahora al pasear por aquí arriba también estaría alcanzando el personaje a una reja un poco más pequeñita. Me costó bastante conseguir eso. El personaje de la fiesta se separa al aire que te avocasán. El personaje de la fiesta se separa al aire un lugar. Me gustaría elegir la muerte. Estoy llevando a Ashley, si te gusta o no. Ah, la audiencia de la gente. ¡Leon, ahora! Nuevamente un montón de brillos estaban ausentes en la cinemática y han sido restaurados. También desde que Leon cae en el suelo y luego sale Ashley de la cápsula, todas las sombras que hay en el suelo, que son de esas sombras bonitas en tiempo real, he recalibrado el plano donde se apoyan para que coincida exactamente con todos los subes y bajas que hay en el suelo. Antes me parece que flotaba un poco por el aire la sombra. Ahora ya está ajustada al nivel de suelo de verdad. Recuerdo que esta fue la primera sala donde descubrí que podía editar las luces manualmente con un editor de hexadecimal. Anda que no he llovido desde entonces. No quería hacer esto, pero bueno. Dos... Tres... Cuatro... Ahora ya tiene la vida llena. El máximo. Ha quedado bien, ¿no? Entonces tenía un fondo que era hierro oxidado, una cosa así, genética, y lo he cambiado por una textura de roca, que es donde están apoyadas las fotos. todas estas. Ah, sí. Bueno, antes igual ya lo habréis visto. Ya he mejorado un poco la textura del lanzaminas. y algunos ajustes de mapeado extras también he aprovechado. Así que cuesta que se vea, voy a ponerlo en modo examinar. Es un metal así como un poco galvanizado. Antes parecía plástico. Ah, ya vendía el gato. Esto me lo guardo para la batalla final. ¡Uy, cuánto dinero tengo! ¡Olé! Creo que es la primera vez en toda mi vida que consigo mejorarlo todo en la primera partida. Caray. Eso es lo que pasa cuando uno es un tacaño y ahorra todo lo que puede. no, qué bien. Oh, qué bien. Ah, no tanto. Ah, bueno. No, claro que sí. Jajaja a esta sala aún le faltan algunos ajustes, pero me los guardo para el próximo capítulo. no grandes cosas. bueno, las sombras de todas partes. aún no las he rehecho. la textura esta ya la he rehecho completamente. a ver qué os parece esto. antes simplemente se sustituía por una textura negra. es un efecto que usa una textura de pantalla rota. han añadido botones ahí donde aún no había. y había unos cuantos en la primera revisión que hice. pues ahora ya hay en todas partes. rehecho las sombras completamente desde cero, como siempre. y la iluminación también está ajustada. la iluminación también está ajustada. ya lo veréis cuando suba el vídeo de las salas betas. botoncitos por doquier. aquí estoy hasta las narices de ver botoncitos, porque no sabes tú la derrateo que me he llevado. y poco más por aquí. bueno, aquí hay otro truquillo. antes esta luz que alcanzaba el interior de la cápsula a sencillamente, porque la cápsula entera era un solo modelo. ahora he dividido lo que es el interior del exterior y he configurado el archivo de iluminación que va asociado a este modelo de tal manera que esta luz no afecte al modelo del interior de la cabina. es algo que se usa muy a menudo a lo largo de todo el juego. los archivos smx, esos que comentaba el otro día. también había una luz por aquí abajo amarillenta, sin razón de ser, pero es verdad que daba un toque a ese rincón especial, por así decirlo. así que sencillamente he puesto aquí una luz, una especie de panel que significa lo que quiera que signifique, más que nada para justificar la luz amarilla que había en este rincón. y ya está. un poco más que decir por aquí. seguro que me he olvidado de comentar bastantes cosas, como siempre, pero bueno. un poco más que decir por aquí. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? sí. bien. aquí no pasa nada. ¿Cómo te sientes? como un millón de dólares. pensé que te vas a morir. bien, supongo que estoy en el camino. bien, supongo que estoy en el camino. ¿estás bien? ¿sí? no sé lo que te pasa. pero creo que es hora de irse a casa. Pues nada, estoy de acuerdo con Leon. Por hoy ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. La mesa camilla esta, como se llame la tabla de operaciones esta, también la he retocado bastante. No sé si han notado algunos detalles. Mapeado, remodelado de algunas piezas redondas y tal y cual. Y también os quería comentar que un youtuber os pondré un enlace aquí abajo de un vídeo que me ha parecido muy interesante y que describe muy bien lo que es el alma o el espíritu de este proyecto. Es un canal que tiene unos reportajes muy interesantes. La verdad están muy bien hechos y si fuera vosotros y se os da bien el inglés le echaría un ojo a algunos vídeos. Son muy interesantes. A ver, vamos a ver cuánto hemos tardado. 1 hora y 16 minutos. No está mal, ¿no? Le restas las muertes y te queda en unos 50 minutos. Y nada, pues como siempre, espero que bajo vuestros comentarios acerca de esto, de lo que habéis visto, si hay alguna cosa que está mal que se puede arreglar o cualquier cosa. Y un capítulo más, un capítulo menos. Así que el próximo ya será el último capítulo de la campaña principal. Y después solo faltarán los modos extras, que serán mucho más fácil, porque la mayor parte es material reciclado de la campaña principal de Lyon. Y creo que lo que más os puedo llamar es la recreación de los fondos de principio y de final del capítulo, como este que estáis viendo ahora. Cuando estéis viendo este vídeo ya habré compartido el fondo de pantalla en nuestra web a 4k, por si a alguien le interesa tenerlo. Pues eso, esas serán las cosas que más tiempo me va a llevar. Que el principio y final del capítulo de Separated Ways, los mercenarios, lo que son los personajes, los fondos de la pantalla de resultados, y todas esas cosas. Y nada más. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Cuidaos todos y hasta pronto. Adiós. Cuidaos todos y hasta pronto.